Nada tuvo que ver el actual Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud con el hecho de que se le otorgara una plaza al doctor Alejandro Campavitia. Por el contrario, nosotros avalamos que le fuera retirada, así lo aseguró el titular de este sindicato, Martín Rocha. Es una situación que yo quiero decir en breve. Si el sindicato no ha estado de acuerdo, no se podía retirar esa plaza. Entonces, la comunicación es fundamental. ¿Y quién la otorgó? Es un secreto a voces la administración que se retiró. Nosotros entramos el 18 de julio, ganamos la elección. No éramos el candidato de los que se fueron, esa es la verdad. Entonces, no había buena comunicación. Insistimos, insistimos, insistimos y fue casi a una quincena antes de irse ellos que tuvimos una negociación. Pero esa plaza se otorgó desde el primero de agosto. Entonces, es evidente y yo insisto, un secreto a voces, quién la otorgó. Pero yo insisto también, si no ha estado de acuerdo el sindicato, no se retira una plaza. La comisión sindical es una realidad. Todos tenemos posibilidad de acceso a una comisión. Y definitivamente, por eso, yo le insisto, si no ha estado de acuerdo el sindicato, no le hubieran retirado. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Cuando llegamos nosotros, no teníamos comunicación con la jefatura. Y recordemos una cosa, hubo un otorgamiento de plazas discrecional al final de la administración que se fue. Entonces, aquí creo que la confusión, no sé de dónde emana, hay mala información, pero aquí definitivamente estamos para comentar la realidad. Y que la base trabajadora esté confiada en que no será la única base que se retirará. Serán más. Y eso pronto lo daremos a conocer. ¡Gracias!